El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informa que las vías están en perfecto estado, con una correcta señalización vertical y horizontal. Todo esto para que usted pueda disfrutar con seguridad de este feriado. También se han programado campañas y activaciones publicitarias para recordar a los conductores las normas viales. En las vías y rutas del país, la Comisión de Tránsito del Ecuador ha dispuesto varios operativos, los mismos que buscan precautelar la integridad de los turistas. Recuerde que los agentes de tránsito estarán atentos para realizar una inspección minuciosa de documentos, estado del vehículo y número de pasajeros. Al conducir, tenga en cuenta los límites de velocidad que indican las señales. De esta forma evitaremos accidentes y daños a terceros. Recuerde que los agentes de tránsito trabajarán en el feriado, por su seguridad y la de todos los ecuatorianos. A continuación, algunas recomendaciones que debe tomar en cuenta. La revolución ciudadana avanza.